Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con el Arduino Playotech Kit y hemos intentado entrar por su página que es este, aquí instala el Arduino Cloud Engine, no se nos instala, así que vamos a trabajarlo acá y ya veremos qué hacemos con los datos, ¿vale? al abrir el Arduino IDE, se me ha abierto y me ha conectado, me ha reconocido el Arduino MKR Wi-Fi 1010 que es la plaquita que lleva, así que la vamos a dar hay que instalar el núcleo para que la placa actualmente quiera instalarla, pues sí vamos a instalar la placa y ahora vamos a hacer un ejemplo pequeñito yo no sé, porque esto no tiene leds ni nada, a ver cómo qué podemos hacer con esto, ¿vale? para empezar tarda un poquito en instalarse, voy a pausar y voy a buscar algo bueno, pues se ha instalado ya el la placa y hemos encontrado este tutorial que vamos a seguir, ¿vale? entonces me dice que tengo que instalar la placa y la biblioteca, ya la hemos instalado la biblioteca es Arduino, Maker y OTK, bueno, si aprendemos a instalar la biblioteca vamos a buscar aquí, biblioteca, se llama Arduino Maker Biblioteca bien, no la encuentro vamos a ver si dice la página Atacio Carrier eléctrico oplahuí pero este no me dice qué motos vamos a ver será esta será yo creo que será esta vamos a tirar con esta porque también pone oplaui vamos a instalarlo todo esto va a tardar un rato así que vamos a pausar bueno ya dice que se ha instalado todo vamos a tirar si nos fijamos aquí viene un código vamos a ver si si funcione si funciona pues miramos luego como funciona ya vamos viendo si la placa hace lo que tiene que hacer vale vamos a guardar y ya esto nos vamos al curso 24-25 robótica el proyecto que se llama Fatimash y opla opla 0-1 vamos a ver como va y si va pues ya miramos el código y lo explicamos vale venga compilar tarda mucho en conspirar supongo que tiene un montón de librería pero bueno eso no tiene esto no se yo voy a medir la temperatura y la humedad luego pone el puerto serie pone el carrier el display del carrier el carrier supongo que se repite al dispositivo luego ya hacen luz midi la temperatura midi la humedad imprimo la temperatura y la humedad y luego para los botones imprime temperatura y humedad y esto son funciones para imprimir la temperatura viene a la pantalla pone el color del texto el tamaño del texto pone el cursor en un sitio imprime la temperatura imprime la humedad vale pues son funciones que llama el ok si le doy al botón pero esto lo manda por el puerto serie ok ok que esto manda la información siempre por el puerto serie y ya lo que esperaba vale esto es muy común vale vamos a quitar esta librería ok y ahora volvemos y esto puede servir a buscar el arduino o el violino y se sale a instalar otra vez vale a compilar otra vez voy a pausar porque va a tardar un montón pues nada es un error y además un error de código y es de una librería que yo de la que no tengo yo así que voy a borrar la librería anterior y voy a poner otra vale esto puede valer voy a poner carrier esta la vamos a quitar y vamos a poner la oplau y a ver si si eso sí funciona instalar todo con algo bueno ya parece que he instalado vamos a compilar otra vez a ver si hay suerte con esta librería con esta librería con esta librería la vamos a ver no, pero otra vez ¿por qué la SD? vamos a editar la SD y ya la tiene si necesito esta yo no sé la vamos a ver otra vez vale, pues yo parece que ha dado con el problema el problema es que esta variable está definida ya y yo al ponerle el tipo de variable la defino, si yo quito BULL debería funcionar porque ya la variable está creada y lo que hace es cambiar de valor veremos ahora pero vamos, esto es mucha complicación para lo que estamos haciendo esto debería ser más fácil ¿vale? debería ir más rápido con los ejemplos más a todos vale, este es verdad a ver a ver, después lo voy a dejar pegar arriba o es INT entonces no puede ser falso tiene que ser cero a ver, si viene aquí así es falso voy a poner cero porque dice que es INT si es INT entero y cero suele ser falso y uno verdadero lo que digo esto es demasiado ¿eh? me ha es que la variable está declarada afuera entonces tengo que mira es lo que te digo comentario en c++ que es lengua en el que está escrito barra, barra, ¿no? barra, 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 afuera cierto barra, barra, estructura Bueno, pues ya, ahora sí se ha compilado Y ahora lo vamos a subir Pues estos problemas Te los encuentro continuamente Y por eso hago yo los vídeos Porque si no, no se encuentra con este problema Que no le dé el problema ¿Vale? Uy, ha hecho algo esto Vale, ¿dónde están los botones? Esto hace un ruido aquí más raro ¿Dónde tienen estos botones? No veo botones a esto Si no le veo botones No le voy a dar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que En vez de mandarlo Bueno No puedo ver puerto serie por aquí ¿Ve? O sea que esto está funcionando ¿Vale? Pero yo no lo quiero aquí Vamos a hacer De manera no está funcionando Porque no me está dando la temperatura bien Y esto debería dar ¿Vale? Está conectado todo Bien No, es que tiene que tener una pila la placa Y no la tiene Bueno La pondremos y ya está Anyway Voy a cambiar una cosilla por aquí Que quiero cambiar Que no es que me la manda al puerto serie Sino que la imprime No matter what ¿Vale? Entonces le borra esto Y esto Pi, 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 pi Y le voy a dar una pausa Voy a buscar Eh, voy a buscar Pausa Si Arruino Zemamba Que slip, no, eh Del aire Bueno, vamos a hacer otra Es que voy a esperar Porque cada vez que le imprima Que es por medio segundo Por lo menos Espera que no Y si le ponía Una pila Es una pila más grande Ok No, es una pila más grande Oh, qué chulo Ah, pues aquí sí manda el dato Bien Y el puerto serie no Temperatura 30 Humedad 45 Oh, qué chulería Espérate Vamos a hacer una cosa No sé que esperes Dos segundos Pero lo que quiero ver El puerto serie Que no me está Ahora, eh Ahora sí funciona Uy, qué guay Uy, cómo mola esto Pues ya está Ya no es un programita Toshu Venga Hemos tardado Pero Ha costado Pero ha salido Pero esto ya se guarda Como era un paño ¿Ok?